Porcha, sí. Entonces escribió este libro para no gobernar. Y no, no, no. No, 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 no. Interesante el... Entonces te lo veas aquí en el siguiente programa. Y fíjate, hablé con él del tema. Ajá. Vamos a hacer programa en el sur. y la idea es que estemos que vayamos de Caracas allá así que prepárate el año que viene nos vamos allá vamos a soler a él como viene la gente pero yo creo que allá Marguego se gana él tiene esa predicción ¿sabes qué? no hay nadie más pelado con más capacidad de olvido de la gente que el Ulicente León él fue el que dijo ayer que la cuestión estaba pareja él siempre dice cosas lo que él no reconoce es que después que se equivocó equivocado por el hombre más equivocado del mundo además digamos de la inmoralidad que supone el que tú digamos asumas dos días antes ser digamos especie de oráculo que desestimula a la gente, etcétera, etcétera desestimulador, sí porque él dice es un agente desestimulador él puede decirlo que no pero si te compras una casa de dos millones de dólares en el Country Club él parece que trabajara para el gobierno de verdad no, no, bueno solo trabajando con el gobierno tú te puedes comprar una casa en el Country Club de dos millones de dólares yo no tengo yo tengo y es más yo lo conozco en los 90 yo era director de un instituto y él era presidente de la Cámara Venezolana en el mundo del vestido que es digamos mi cargo de hoy yo te digo no hay forma de comprarse una casa no hay forma mira ahí vamos no hay forma no hayieval